Los actos vandálicos de la derecha criminal continúan dejando luto y dolor en las familias nicaragüenses con el asesinato cobarde de tres personas en el departamento de Matagalpa. La primera víctima reportada fue el compañero Wilder David Rey Hernández de 37 años y trabajador del área de servicios municipales de la alcaldía de Matagalpa, quien recibiera un impacto de bala en el abdomen y falleciera en el hospital del municipio de Matagalpa. Nos han asesinado a un hermano trabajador de la alcaldía municipal de Matagalpa. Su nombre es Wilder David Rey Hernández, un joven de 37 años que fue asesinado por disparos de arma de fuego en el abdomen. Este fue un disparo prácticamente asesinarlo sin ninguna compasión. Eso fue a las 5 y 30 de la tarde. La segunda víctima de estos criminales mal llamados pacifistas fue el profesor José Alfredo Urróz Girón, de 28 años, docente del Centro Escolar Carlos Fonseca Amador de Matagalpa, quien presentara una herida de bala en la cabeza y que por su condición fue remitido a un hospital capitalino, lugar donde falleció la madrugada de este miércoles. El profesor José Alfredo Urróz Girón, eso fue a medianoche, falleció en Managua, en el hospital de Fonseca, el profesor de educación técnica de la escuela Carlos Fonseca Amador en Matagalpa. Él es del barrio Santa Teresita. Así es, están teniendo la vela en su casa de habitación en el barrio Santa Teresita. Así que esos son también hechos dolorosos que compartimos y que conmueve a la ciudadanía matagalpina por estos impactos de pérdidas dolorosas de vidas humanas. El alcalde de Matagalpa también informó la muerte de otro joven que fue atacado cobardemente por los grupos criminales de la derecha en el municipio de Sébaco. El joven Olman Eliezer Celedón, de 29 años, falleció la mañana de este miércoles luego de luchar por su vida desde el pasado 14 de mayo, cuando recibió un disparo en el estómago. El compañero Olman Eliezer Celedón, de 29 años, había sido herido por arma de fuego en el tranque de Sébaco en el 14 de mayo, recibió un disparo en el estómago. Después de ser atendido en el hospital regional con mucha dedicación, la situación de desenlace se dio hoy a las 5 de la mañana, falleciendo. Asimismo, el compañero Celedón dio a conocer el estado de salud en el que se encuentra en el niño de un año de edad, William Downey González, quien recibió un disparo en el cuello, y el compañero Wilmer Rivas González, trabajador de ENACAL. Están en atención, con pronósticos reservados, que le está haciendo todo lo humanamente posible para que se estabilicen. Han estado estables en las últimas horas y esperamos que no vaya a haber desenlaces. Los médicos están trabajando en el hospital regional con mucha dedicación y mucho esmero para hacer todo lo que esté a su alcance y se pueda salvar también esta situación Dios mediante. El alcalde de Matagalpa lamentó estos hechos de parte de estos delincuentes irracionales que manchan de sangre la ciudad y llenan de dolor y sufrimiento a las familias matagalpinas y expresó su solidaridad con las familias de los tres fallecidos e hizo un llamado a la búsqueda de la paz y la concordia entre los nicaragüenses. Y una vez más denunciamos el efecto dañino, doloroso, inhumano de esta situación provocada por gente que no quiere la paz, gente que no quiere la concordia y que ataca sin ninguna discriminación y sin ninguna compasión a hermanos nicaragüenses. A nombre de todo el colectivo de Multinoticias Canal 4 nos solidarizamos con las familias de estos compañeros y rogamos a Dios por su fortaleza y protección. Kenneth Barquero, Multinoticias.